Ya definieron cómo van los espacios que les tenemos a dejar libre en la terminal, por suerte nos permiten seguir con el museo, ellos lo toman, porque aparte hay muchas cosas de ferrocarril, lo toman como la parada donde la gente puede ir y puede ver gratuitamente, sin ningún costo, entrar al museo, recorrerlo, y bueno, por supuesto nos pidieron espacios para la boletería, ya definimos cómo son los espacios, y ahora están en Molinari y bueno, lo estamos ayudando también para limpiar, desmalesar, más que desmalesar los costados, sacar en lugar que hay árboles directamente arriba de la vía, es decir, que hay que limpiar toda la traza y ellos vienen trabajando desde ahora, llegaron hasta Molinari, y vienen trabajando, esperemos que pronto podamos tener la realidad. ¿Se ha ajustado el calendario de trabajo? ¿Hay más precisión de cuándo podía estar el tren llegando? No, porque hay un estudio que es el que tienen que hacer técnicamente ellos cuando van destapando las vías, porque hay partes donde la tierra tapó la vía, es decir, lleva todo un estudio, y la verdad que en este proceso que estamos, que va yendo seguro, no vale la pena realmente apurarlos un mes más o un mes menos, para esta temporada no va a ser, seguramente va a ser para este dentro del año, tenemos que tener la esperanza de poder tenerlo para la temporada que viene y de que en el invierno funcione para la gente que se quiera trasladar a Córdoba. ¿En algún momento en estas charlas con la gente del ferrocarril se habló de la continuidad de los otros tramos? Que bueno, precisamente todos los grupos que han estado trabajando para la vuelta del tren, ahora están insistiendo en los otros tramos para llegar a Cruz del Eje. Creo que debe ser así, yo siempre lo digo, el ferrocarril es un poco el federalismo de este país se quedó por el ferrocarril, cuántos pueblos se quedaron porque ponían la estación de ferrocarril y se hacía el pueblo alrededor, es decir, el ferrocarril llegó a lugares donde brindaba servicio, no era que llegaba porque tenía un beneficio, llegaba a lugares donde no llegaba otro y eso hizo que el país crezca en el transporte no solo de gente, sino de todo, de cereales, de un montón de cosas. Creo que llegue a Cruz del Eje y que pueda seguir el ferrocarril es fundamental, eso hay que luchar todo para que el ferrocarril tenga una continuidad.